¡No tenemos mucho tiempo! ¡Por favor! ¡Entregaré el antisuero cuando Osborn pague por sus crímenes! ¡Solo dame el antisuero! ¡Ya hiciste suficiente para arruinar a Osborn! ¡No! ¡Siempre se recupera! ¡Tiene que perderlo todo! ¡Veo que tienes traje nuevo! ¡No servirá! ¡Conozco tus debilidades! ¡No tengo debilidades! ¡Me haces perder el tiempo! ¡Me haces perder el tiempo! ¡Osborn es el criminal! ¡Yo no! ¡Intento ayudarte! ¡Solo te haces daño a ti mismo! ¡Perdí la paciencia contigo! ¡Dame el antisuero! ¡Te prometo que Osborn enfrentará cargos! ¡Mentidoso! ¡Igual que Osborn! ¡Solo son mentiras! ¡¿Qué le pasó al hombre que quería ayudar a la gente! ¡El debilucho! ¡El perdedor se fue! ¡Papasta de fuego! ¡Papasta de fuego! ¡Suscríbete! ¡Qué gran decepción, Parker! ¿Lo sabía? Intenté advertirte, Peter, pero no me escuchaste. ¿Usted sabía? ¿No vas a ganar? ¡Significa mucho para mí! No más de lo que significa. ¡Para mí! ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo lo mismo que yo! ¡Deberías de estar de mi lado! ¡Lo estaba! ¡Por favor, piensa en el hombre que eras! ¡Ese hombre se fue! ¡No puedes salvarme, Peter! ¡Entonces, supongo que tendrás que salvarte tú mismo! ¡Eras un héroe! ¡Eras todo para mí! ¡Oh, Dios! ¡Que me obligas a hacer esto! ¡Sí, vamos a cambiar al mundo! ¡Ya te cansaste! ¡No estoy cansado! ¡Sólo duele! ¡Oto! ¡Alto! ¡Oto! ¡Alto! Compater, si quieres cambiar el mundo, tienes que ser una persona capaz de tomar decisiones muy duras. ¡No podría estar más! ¡De acuerdo! ¡No! 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 ¡Pieter, eres como un hijo! Debí saber que te volverías contra mí, como todos los demás. ¿Qué? ¿Cómo? Yo lo admiraba. Su mente, su conciencia, como ayudaba a otros, como nunca se rindió. Eso es porque la gente como nosotros tiene un deber, una responsabilidad. Apoyar a los demás con nuestros talentos. Incluso si no lo aprecian, tenemos que hacer lo mejor para los de abajo. No importa si lo entienden o no. ¡No! ¡Está mal! ¡Usted era todo lo que yo quería hacer! ¡Y lo he hecho por la puerta! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Tienes razón, Peter! ¡Ahora lo veo! ¡La interfaz neural afectó mi mente! ¡Pero puedo arreglarlo! ¡Podemos arreglarlo! ¡Juntos! ¡Si me ayudas! ¡Haré todo lo que pueda! ¡Tendrá la mejor ayuda! ¡No! ¡Si me encierran, me quitarán los brazos! ¡Quedaré atrapado en este cuerpo inútil! ¡Por favor, Peter! ¡Ese no era yo! ¡Dijiste que nunca me abandonarías! ¡Lo prometiste! ¿Recuerdas? Y claro, estarás tranquilo, sabiendo que tu secreto está a salvo conmigo. Haga lo que crea mejor, Doc. No nos queda otra opción. ¿Peter? Por más que eso duela... ¡Peter, ¿a dónde vas? ¡Peter! ¡Peter!